Bueno, esto es unas embarcaciones que están construidas con uno de los distintos tipos de materiales con los cuales nosotros estamos acostumbrados a trabajar y desarrollamos. En este caso, bueno, se hicieron embarcaciones de plástico reforzados con fibra de vidrio, piraguas, que son embarcaciones para practicar el deporte náutico que es canotaje, y bueno, en este caso, con motivo de lo que es el día de la escuela técnica, decidimos hacer esta travesía para que los chicos navegaran con sus propias embarcaciones, las que ellos mismos construyeron en el transcurso del año electivo. Comentanos cómo fue la travesía, cómo hicieron el recorrido, cuántas embarcaciones además. El recorrido, bueno, lo hicimos desde la playa del Thompson hacia casi a lo que es la parte de Dársena. Éramos alrededor de tres piraguas y tres kayak, de los cuales las piraguas son las que están fabricadas por los chicos, otras son kayak que han traído ellos, que hemos traído los profes para que puedan participar de esta travesía. Y bueno, lo que es la parte de canotaje la estamos desarrollando debido a un proyecto que armamos en articulación con una profesora de educación física, ya teniendo la posibilidad de nosotros fabricar nuestras propias embarcaciones, bueno, las profes de educación física desarrollaron este proyecto para poder aprovechar las construcciones que nosotros hacemos en sus espacios. ¿Y qué tiempo lleva la construcción? Y bueno, en nuestro caso, por motivo de que manejamos los tiempos de las horas de trabajo de los alumnos, para no estar tomando el 100% de la parte de taller, porque también trabajamos teoría, nos llevó aproximadamente alrededor de tres semanas fabricar cada embarcación. Es lo que fue preparado de matriz, cómbuto y presupuesto de los materiales, después de desarrollo del proceso, es un proceso bastante complejo para desarrollarlo, y así que esos son los tiempos más o menos que tardamos en fabricar. Y teniendo en cuenta que son estudiantes del nivel secundario, ¿qué posibilidades les da a ellos el saber realizar este tipo de fabricación? Bueno, esto a ellos los prepara tanto para poder controlar al momento que ellos ejercen como profesionales, en los astilleros o talleres donde puedan trabajar, o por si algún día quieren hacer algún tipo de emprendimiento que se trabaje en estos tipos de materiales, los chicos van a estar capacitados para poder desarrollarlo, poder llevarlo adelante, a lo que es el manejo de los distintos materiales. Porque no solo se le enseñan a que se utilicen en lo náutico, sino que a ellos se les explica que también hay otras posibilidades donde se pueden ejecutar trabajo con estos distintos tipos de materiales con los cuales trabajamos. También está aquí la profesora de Educación Física, porque los chicos venían remando. Preséntese, buen día. Buen día, mi nombre es Lorena. Sí, como le dijo el profesor Giacopetti, la idea surgió de una articulación, aprovechando que los chicos fabricaban sus propias embarcaciones, el tener otra posibilidad para una actividad diferente. Así que bueno, la practicamos acá los días jueves. Y es algo único, una experiencia única, poder fabricar nosotros las propias embarcaciones y poder probarlas, su funcionamiento, es algo que la verdad está muy bueno, muy lindo. ¿Pensaban en el objetivo logrado una vez que empezaron? En un principio no, o sea, fabricábamos como otro taller más y bueno, después se dio el proyecto nuevo y sí, ahora sí, ya es otra cosa. Verlo terminado, haber cumplido con el proyecto, es otra cosa. ¡Córranse! ¡Córranse! ¡Jale!